Los conductores que excedan en la velocidad van a ser realmente sancionados. ¿De qué forma? Con trabajo comunitario. El concejal Gustavo Valencia trabaja en una propuesta de ordenanza para regular la movilidad vehicular en la autopista de Cuenca. La propuesta plantea incrementar los límites de velocidad hasta donde lo permite la ley y reemplazar las multas económicas por trabajo comunitario. Que nos permita regular realmente la movilidad dentro de lo que corresponde a la autopista. En la autopista en primera instancia hay una velocidad inicial vigente que es en 90 kilómetros. Esa hay que regularizarla y ponerla conforme lo dice la norma y la norma dice 100 kilómetros en autopista. Entonces se va a trabajar en aquello y luego se va a trabajar en zonas de seguridad. ¿Qué significan las zonas de seguridad? Son espacios en donde se marca y se señalan en donde deben los conductores actuar con responsabilidad. Si la velocidad máxima es 100, no podrían o no deberían más bien rebasar esa velocidad y esa zona de seguridad va a permitir justamente marcar aquello. A los conductores que excedan en la velocidad van a ser realmente sancionados. ¿De qué forma? Con trabajo comunitario. Yo entiendo educación vial, seguir cursos, asistir a charlas, por ejemplo, educarse, pero obligarle realmente al ciudadano. Y luego que él a su vez también traslade todo lo que ha aprendido. En fin, no es el tema recaudatorio. No vamos por ahí. Vamos priorizando, como siempre lo ha dicho el alcalde, en la parte de educación. En la educación vial y en la educación de responsabilidad de conductores. Entonces, esa es la idea. Estamos puliéndole, estamos corrigiendo algunos detallecitos, pero esperemos que en el transcurso de esta semana dejarlo ya listo para comenzar a socializar con los señores concejales y obviamente seguir todo el proceso que demanda una ordenanza. En ningún lugar buscamos realmente una recaudación económica ir en esa línea. A las personas que excedan, y depende de los rangos de velocidad, depende qué rangos van utilizando y pasando para que reciban un porcentaje de sanción o un porcentaje de trabajo comunitario a ser devengado. Por ahí, por ese lado va. Evidentemente que al final del camino habrá gente que por trabajo no puede hacer el trabajo comunitario, no tiene el tiempo, pues aquellas personas tendrán a lo mejor la alternativa de poder hacer el cambio, hacer un pago económico. La necesidad es un control. La ciudadanía se queja de que los ciudadanos no respetan los límites de velocidad. Si los ciudadanos no respetan, ¿qué le queda a la autoridad? Normal. Pero las zonas de seguridad nos van a hacer que realmente la gente vita y cumpla, ¿no? No tenemos fe. Nosotros creemos que la gente debe ser responsable en lo que está haciendo, ¿no? Si mi tarea o mi trabajo es conducir, debo ser responsable. Normalmente la gran mayoría está en el rango de 90 a 100. Es decir, como ahora está establecido en 90, el 80% estaría en un rango normal porque la autopista es 100. Si le ponemos 100, nos queda un rango de 2.000 o 3.000 ciudadanos que sobrepasan la velocidad permitida y a ellos es que va dirigido esto, ¿no? O sea...